Aloha gente, miren lo que salió En realidad salió hace varias horas pero yo estaba en el trabajo Esto está en el perfil de Twitter de Twice Y es sobre el álbum de Chillo Aquí, ¿qué dice? A ver, veamos Esto es como el preview del álbum Obviamente aún no sale la versión con detalles Dice que comienza la preventa El 18 del 7 a la 1 p.m. en Corea Y que termina en un mes más A ver Son como tres Tres Tapas, así, digámosle tapas o versiones Esta es la Que dice ZY0 O bien es una O, no sé Pero digámosle beige, negro y café Y sale como un autito aquí La siguiente imagen muestra A ver, agrandemos un poquito esto Ahí está bien El photobook Obviamente son tres tipos Y va correspondiente a la versión que hayas pedido Pareciera un librito, ¿no? Porque tiene algo así como un separador de páginas No sé si han visto libros que tienen esta como tirita El CD Que va a acordar la versión que pediste Obviamente esta sería de esta La blanquita sería De la I De la versión Y Y la café de la 0 O bien una O, no sé qué es Luego viene photocard Son dos en total Vienen dos Dos random de 12 Básicamente tienes que comprarte seis álbums Para tener la cantidad necesaria de photocards Para juntar todas Obviamente Si no juntas photocards O no eres un adicto a las photocards No es necesario que te compres seis Si esto es como por apoyar a ZY0 Simplemente compra el que te guste Y viene como con una postcard Con mensajito Que viene random uno de tres Un interview minibook Que asumo es igual como pasó con el interview poster de Nayeon Que era un mensajito por miembro O por trío O como sea Pero viene uno random de tres Yo asumo que es eso Que todas las miembros le escribieron una en cada cosita ¿En qué orden o quién? No sé Porque ni siquiera sé si es eso Pero yo creo que sí O sea Tomando de base el de Nayeon El siguiente es un bookmark Es como un marca páginas básicamente Literalmente es eso Marca página Y que tiene como No sé Parece una bombita o no Parece una bombita ¿Qué dicen ustedes? O lo que sea eso No sé qué es Lyric sticker pack Vienen stickers Ah bueno En cuanto a lo de arriba Viene uno random de tres Y abajo El pack de stickers Vienen diez Y miden ocho por nueve Un póster doblado Dice Folded Poster Es random uno de tres Que mide veinte por veintisiete Está chiquito Y pues No veo Los beneficios pre-venta Porque parece que no tiene O al menos no lo subieron Pero me da la impresión De que sí debe tener Porque ¿O no? Porque es como si hubiera sido cortada O solo soy yo Es como que la imagen fue cortada Y no agregaron el El beneficio pre-venta Porque quizás ni tiene Pre-beneficio pre-venta Igual estaría cool No sé Pero es esto básicamente Ya pronto van a salir las cositas ¿Saben qué? Yo creo que sí es una imagen cortada Porque arriba sí tiene Una tira de otro color Aquí Aquí arriba En cambio la última No lo tiene ¿Ven? Así que bueno Habrá que esperar Por supuesto que va a haber pedido Pero aún no se ha iniciado la pre-venta Por favor No me vayan a preguntar ahora Como que cuánto salen O cuánto van a venderse Porque aún no han iniciado la pre-venta ¿Entienden? Y uno no es mago para saber Así que por favor Por favor No vayan a invadirme las redes sociales Preguntando ¿Cuánto vale? ¿Cuándo lo vas a pedir? Porque aún no sale a la venta Aún no ha iniciado la pre-venta No te puedo vender algo Que aún ni siquiera se está vendiendo Pero Yo asumo que van a salir lo mismo Que el promedio de álbums anteriores Y el pedido va a ser de la misma forma El total del envío Se divide en la cantidad de discos pedidos Así que eso Que les vaya bonito Y nos vemos cuando salga esto a la venta Así que Chau